Nacional España. ISIS señala a la Sagrada Familia de Barcelona como objetivo prioritario. El Estado Islámico no cesa en sus ataques a Occidente y pese a que últimamente están proliferando los llamados lobos solitarios, el grupo terrorista es muy consciente de que un gran atentado en algún lugar simbólico sería un acto de propaganda sin parangón y un duro revés para sus enemigos. Y entre estos objetivos se encuentra España. Los yihadistas tienen a este país como objetivo prioritario. Una de las productoras de propaganda que el Estado Islámico tiene en Libia ha hecho pública una imagen en que señala como objetivos de ataques terroristas varios edificios emblemáticos. Entre ellos se encontraría la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, el espectacular templo diseñado por Gaudí. Según informa Javier Arias Borque en Libertad Digital, entre los objetivos yihadistas también se encontraría la Torre del Big Ben de Londres, el Coliseo de Roma, la Torre de Pisa, la Estatua de la Libertad de Nueva York o el Palacio de la Ópera de Sidney, entre otros. De este modo los terroristas colocan la imagen de un avión comercial sobre estos monumentos por los que los expertos consideran que instigan a realizar atentados mediante este método, tal y como ya se hizo el fatídico 11-S en Nueva York y Washington. No es la primera vez en los últimos meses en los que el Estado Islámico señala a España como objetivo prioritario. Recientemente calificaba a España como un estado criminal que usurpa nuestra tierra, animando a degollar españoles, cometiendo atentados en aviones o trenes o incluso envenenar agua y alimentos con el fin de generar el caos. ¡Gracias! ¡Gracias!